¿Qué es la experiencia para una educación transformadora? Y a la vez generar una educación que es transformadora y yo creo que es muy interesante. Están con nosotros a mi derecha del todo, está Juan Antonio Rodríguez y a su lado Verónica Rivera y os voy a presentar, si os parece primero, a los dos juntos y luego ya cada uno ya hace. Vamos a hacer como ayer, vamos a hacer las presentaciones de ambos y luego compartimos el turno de preguntas. Vamos a intentar que haya un espacio suficiente de preguntas para antes del descanso, aunque luego, como otras veces en el propio descanso en el café, podrá haber comentarios y coloquios con vosotros. Bueno, pues paso entonces a presentar a Juan Antonio que viene en representación del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal de Alpartir, Zaragoza. Ya nos comentarás ahora tú más en detalle el contexto. Y él nos comentaba cuando le pedimos, bueno, ¿qué quieres que digamos de ti y de lo que es la presentación? Y a mí me gustó mucho el contexto. Dice, mira, con decir que soy maestro rural es suficiente y así quiero ponerlo. Lleva 16 años en Aragón como docente, 6 como interino y 10 en concreto ya en Alpartir, ya como fijo, como definitivo. Es especialista en educación física, coordina los proyectos del centro, es licenciado en psicopedagogía y está haciendo, está ahora haciendo el doctorado en la Universidad de Zaragoza con temas de convivencia. Y lo que más quiere aquí en este ámbito que destaquemos, aparte de lo que él nos va a contar, son los reconocimientos de la comunidad educativa del Partir, a la que él viene representando. Ha sido esta comunidad educativa del Partir premio de medio ambiente, premio de convivencia en Aragón, tiene el reconocimiento de Escuela Changemaker por el movimiento Ashoka de Educación, ha participado y participan como experiencia de centro en numerosas jornadas, acciones de formación en todos los lugares. Hoy aquí afortunadamente os tenemos a los dos, a Verónica y a ti. Y este curso creo que también tuvo unos manifestados que ha sido especial para vosotros como comunidad educativa porque el propio gobierno de Aragón nos ha distinguido con la medalla de la educación aragonesa en el acto del día de Aragón de la comunidad, el 23 de abril. Así que realmente un placer tenerte aquí. Gracias por el esfuerzo. Has venido además muy bien acompañado para disfrutar de esta preciosa sociedad con toda tu familia. Y realmente esperamos que en esta idea de una educación transformadora, que yo creo que es más allá de las cuestiones que podamos decir de inclusión o no, como agentes de transformación social, nos vas a poder compartir. Y paso también ahora a presentar a Verónica Rivera, que lo vais a hacer en ese orden, del Instituto de Educación Secundaria Almina de Ceuta. Y su trayectoria académica, eres licenciada en Filología y doctora por la Universidad de Sevilla, está doctora en la Universidad de Sevilla. Y a la vez tiene formación de máster en dirección de gabinetes de comunicación en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha estado y está, o has estado, de hasta 2012, por lo que me comentas aquí, ¿no? De asesora en el Centro de Profesores y Recursos de Ceuta. Cinco años de asesora, es una buena experiencia, ¿no? Un buen recorrido. Jefa de estudios del Instituto Almina de Ceuta hasta hace tres días. Como ya comentábamos antes, este es el curso de los ex, de las ex, ¿no? Sí. Ex-directora del CAREI, ex-directora, ex-jefa de estudios. Bueno, etapas, quizás eso es una historia de una ventana abierta a una trayectoria todavía más significativa, ¿no? Empezamos aquí una nueva etapa. Exacto, exacto. Pues nada, bienvenida. Gracias también por tu esfuerzo y por lo que nos vas a presentar. Es Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, de 2014, con el proyecto Enamorate, y miembro de la Red de Docentes para el Desarrollo. Este premio es el que comentaba ayer José del Ministerio de Educación, que otorgan y que es muy significativo. Así que, enhorabuena. Coordinadora del proyecto Capaces, miembro del proyecto de Intervención Comunitaria e Intercultural en Ceuta. Y como José y yo intentamos comentar desde el principio, yo creo que es la experiencia donde se conjugan no solamente los ámbitos de discapacidad, sino también la atención y el apoyo y la transformación en la educación, una educación transformadora para todos los niños y niñas, para todos los jóvenes. Porque desde hace varios años Verónica trabaja en proyectos que fomentan la inclusión del alumnado con discapacidad sensorial en completo, especialmente, luego nos comentarás. Y con el programa MENA de menores extranjeros no acompañados e inmigrantes. Así que, bueno, yo creo que tenemos aquí dos experiencias preciosas para compartir en la idea de un proceso, de un camino, pero en el que ya podemos mostrar, como dice el curso, no ideas y realidades en marcha. Así que, inclusión en marcha. Adelante, Juan Antonio, todo tuyo. Hola. Bueno, buenos días. Aunque no lo parezca, por el acento, vengo de Zaragoza a contar la experiencia, vengo en representación de la comunidad educativa de Alpartir. Y, bueno, la idea en este rato es contaros, no sé si inclusivo o no, vosotros y vosotras decidiréis de lo que hacemos, ¿no?, de los distintos proyectos que llevamos en marcha. Entonces, como al final tendremos turno de preguntas, pues cojo la moto, me acelero ahí, os voy contando cosas. Y después, bueno, hemos puesto a disposición de la organización, pues todos aquellos materiales que vamos a hacer referencia. Pero, de cualquier forma, pues alguno que veis que es interesante y demás, pues al final, pues, o en Google buscáis Colegio de Alpartir, por correo nos llamáis, en la página web, además lo tenemos todo compartido. Pues todo aquello que podamos ayudaros, pues, encantado, ¿no? Y esto es la comunidad educativa de Alpartir. Ya veréis que somos una escuela pequeña y voy a contaros un poco cómo funcionaba. Pero antes quería agradecer, bueno, en primer lugar, a vosotros y a vosotros por estar aquí en julio, aunque sabemos que es lectivo, ¿no?, pero precisamente vosotros y vosotros sois los que no teníais que estar aquí. Las compañeras y compañeras de vuestros centros que no se han molestado en venir, pues, claro, son los que deberían de estar aquí. Pues, claro, esta semana tan intensa que van a estar aquí recibiendo, ¿no?, ahora llegáis a vuestros centros y en cinco minutos hablaros de un café y les decís, tenemos que ser escuela inclusiva. Entonces, muchas veces, aquí estamos los convencidos, ¿no?, porque creo que os voy a contar. Muchos de los proyectos que estamos desarrollando seguramente que en vuestros centros ya los estáis poniendo en marcha. Entonces, se trata de eso. Creemos que la copia está intramadora. Precisamente lo que hay que hacer es ver qué funciona y copiarlo, ¿no? Sabemos que los centros no son fábricas de sillas, que ayer ya se comentó, ¿no?, que hay que adaptarlo todo al contexto de cada centro, pero es un poco lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué estamos aquí en la Coluña? Pues, lo primero, gracias a la invitación, ¿no?, que hemos recibido desde el Ministerio, desde Plena Inclusión, de participar. Y también porque tenemos la deuda con todos aquellos y aquellas docentes que también han venido a nuestro centro a compartir lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, sería muy egoísta por nuestra parte cuando nos piden colaboración en el NotCompartisterio, ¿no? Bueno, no sé si conocéis. Eduardo Galeano, Ventana de la Utopía. A ver dónde está. Un poco por definir esto de la formación. Dice, Ventana sobre la Utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco a dos pasos, ella se aleja a dos pasos. Camino a diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ¿Para qué no sirve la formación? Pues para eso sirve, para avanzar, ¿no? Porque en su momento empezamos... Bueno, aquí tenemos a Coral, que es nuestra gurú inclusiva, ¿no? Que no ha inoculado el virus de la Revolución Inclusiva. Pues en su momento empezamos a trabajar temas de habilidades sociales con el alumnado, pero vimos que empezamos al revés, que nos metemos con inteligencia emocional, pero resulta que inteligencia emocional nos quedamos ahí cortos, porque está la inteligencia múltiple, que abarca mucho más, pero ahora resulta que está la neurociencia, pues nos metemos con neurociencia, pero hay que vincularlo con el tema de inclusión. Entonces, en todos estos años, a lo que te formes, pues ya ha salido otra historia. Pero en ese proceso, pues nos vamos formando, ¿no? Y un poco, pues, eso es contaros la experiencia de estos años. Hablaré primero de la comunidad educativa, porque ya no nos denominamos como colegio de Alpartir, sino como comunidad educativa de Alpartir, entendemos que somos mucho más que un centro. Los proyectos educativos de centro que llevamos, que sería el proyecto digital, el lingüístico y el proyecto de convivencia, y dentro del proyecto de convivencia, pues, las distintas ejes, ¿no?, del proyecto. Y al final, pues, un poco lo que entendemos por escuela inclusiva. ¡Gracias! ¡Gracias!